Ahora amenazó con divorciarse de mí, con llevarse a nuestra hija lejos y no le demuestro que él ama de verdad. Amar no es darle todo a los hijos. Sí lo sabes, ¿verdad? Sí, pero a ver, díselo a mi mujer. Y como no quiero seguir peleando con ella, pues aquí me tienes. Dame chamba en el taller, ¿sí? Salgo a las cuatro de la fábrica. Yo llego aquí a la ciudad. Niña, deja que vea la raza de Guadalupe en el capítulo. Aparte, pues la chamba no está muy... Chale. Ya hasta me hiciste sentir mal si te divorcian y te quitan a tu hija, mano. Está bien, te doy la chamba. Muchas gracias, tú sí que eres bien malecito. ¿Y qué hago? Mira, vete con aquel campeón y pues que te enseñe ahí a ver qué haces. Va, gracias. Ni te emociones tanto, ¿eh? Es uno de chalán. ¿Cuánto tiempo tienes? Pachito, de chalán. El motor del cliente nuevo, ¿no? Sí, patrón. ¿Cuánto tiempo tienes? Esa rosa de Guadalupe tiene como tres años, no, como unos cuatro años. No, no, pero es tan joven. Tiene como cuatro años. Se llama, este, fiesta de cumpleaños. Sí, ese es mi marido. Ahí está Julio Escalero, mi compañero. Disfrútenla por las estrellas, las están pasando ahorita, ahorita en Canal 2. Así que asociando atrás.